Música Ya tu sabes, mi gente estamos aquí en Miami Bash Otro año más, I am chino Sencillo, 3 o 5, baby Nosotros lo hacemos fácil y sencillo, dile chino Ven y dale tú, ven Ven con nosotros Ven y dale tú Ven y dale tú Ven y dale tú ¿Todo está? Todo está bueno, estamos aquí, Miami Bash Miro mucho Miro mucho ¿Tú vas a hacerme eso? Oye, estamos aquí, Miami Bash El number one, el Nietzsche El Nietzsche de la calle, lo que viene es esto Te lo juro por ti, uno de los tipos que he conocido yo Que más energía positiva me transmite Es el DJ Chino Para mí es un respeto y un honor para este señor Es de los visionarios De los misioneros Los campeones De los chino No sabemos ganar de ti, estamos al camino Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate El duro, este es el duro, es el chino Y yo soy Gino Y yo soy Gino Yo soy Cammy Y yo soy Taki Y yo soy el campeón Y yo soy el campeón Y yo soy el campeón Más el campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!